hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas nos encontramos en las famosísimas fresitas amigos muchos las han nombrado como las tilinas vamos a ver si nos podemos llevar un buen premio aquí en las tilinas al máximo esperemos y se vengan con buenos premios o buenos bonos amigos vamos a ver si si nos va bien el día de hoy como como les he dicho no sabemos si vayamos a ganar o perder pero pues vamos a darle con tokio porque queremos ganar amigos eso es lo que queremos aquí en la maquinita tragamonedas los invito al vídeo anterior amigos estuvo bueno y pues vamos a ver qué tal nos ve en este que es el segundo recuerden que voy a estar compartiendo dos vídeos diarios más aparte la transmisión en vivo en facebook hay para que estén al pendiente gracias a todos por su apoyo gracias por sus likes sus comentarios por suscribirse en todas las redes sociales instagram facebook tiktok y por supuesto aquí en youtube vamos a darle al máximo a ver cómo nos va amigos la transmisión en vivo probablemente sea promedio pues entre 6 y 7 de la tarde de igual manera yo voy a estar nombrando amigos el horario ahí por medio de una publicación al para que estén al pendiente así como lo hemos estado haciendo de que en 20 minutos transmisión en vivo en 45 minutos en 10 minutos así amigos lo vamos a estar haciendo y yo les voy a a anticipar ahí con tiempo pues vamos 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 ese está bueno ah de lecón moño con todos se ganaba menos con ese amigos Vamos, vamos, vamos Ahí anda, ahí anda el bonus Se está yendo rápido el crédito, amigos, eh Chequense nomás 60, un 2 25 Vamos, 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 vamos No quiso, amigos, no quiso Hay que ingresarle un poco más de crédito Para poder seguir jugando Recuerden que sin crédito no hay juego Y pues vamos a ver qué sucede, amigos Esperemos y se venga un buen bonus Porque nos está bajando bastante crédito Y eso no es bueno, nosotros queremos ganar Ganar, eso es lo que queremos llevarnos No salgo bien, esperemos y se venga Las fresitas con Tokio Vamos, 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 vamos El agradecimiento A todos los agradecimiento Compartiendo estrellas No salgo No salgo bien prises X Ahí está, ese está bueno Un 2, un 2 No quiso Ay, no más Premio mayor, amigos Premio mayor al máximo Vamos a ver si podemos doblarlo Ojalá y me toque un 2 Un 2, un 2, amigos Un 3, la verdad, no lo voy a arriesgar Pero un 2, claro que sí Chécate nomás que buen premio Y es un 4 Ay, Dios mío, sí me muevo Un poco el tapete, amigos, pero No, pienso yo Que está muy difícil, la verdad Sí se me hace un poco Me dan ganas de dedicarle aquí Pásámonos, y serían 2,000 Pero no, mejor lo mandamos A crédito y seguimos jugando, porque ¿Para qué la pienso? ¿Para qué la pienso? Si la verdad Andamos cortos de crédito Y si nos Si nos soltó Mil pesos Y nosotros Los dejamos ir así rápido Pues ¿Qué chiste tiene? 50 Es, está bueno Ah, pensé que esta era una pera 4, excelente Nos recupera el tiro Dale, dale, dale Ahí está, ese está bueno Y no han caído Las fresitas, amigos Como pueden ver Están Bastante ajustadas Probablemente Y no nos hayan tocado Pero Si nos llegan a caer Pienso yo que van a saltar Un buen premio Así me ha tocado Que en ocasiones Están Bien ajustadas Pero cuando caen Se desquitan, amigo chilo 50 40 y no quiere amigos no quiere solamente nos dio el premio mayor al máximo pero ya no ha soltado buenos premios suelta premiesitos pero premios así chiles no amigos ay no mas algo andaba mal y es porque las cuatro fresitas querían salir al mismo tiempo amigos cuatro fresitas dos oportunidades aquí las tenemos marcadas vamos a ver como andan no pues ya sabemos como anda la primera se esquineó pero vamos por todo con este segundo oportunidad amigos y no esto es un abuso no 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 amigos eso no eso si que no la verdad si se me hace un poco mal pero pues es el sistema es el sistema que se maneja aquí pues la maquinita genera sus fresitas da o no da pues ni modo ese va a estar bueno eso Gracias por ver el video. Y no amigos, si hay que nomás. Nos está quitando todo. Ahí anda, ahí anda el bonus. El que venga es el bueno. El próximo bonus es el bueno. Lo recupera el tiro. Ese es el bueno amigos. Ese es el bueno. Vamos a ver si en este nos podemos llevar un buen premio. Recuperarnos lo que sea. Pero que suelte algo amigos. Vamos, vamos, vamos. Ya me lo estaba saboreando amigos. Dije, si por algo, por algo había esquineado. Pero pues chequen. Se está esquineando porque está ajustada. No es por otra cosa. Vamos, vamos. Se nos acaba el crédito. Le voy a ingresar 500 pesos más. Y eso va a ser el tope. Va a ser el límite. A ver como nos va. Ahí está. Nuevamente amigos los invito a la transmisión en Facebook que va a ser el día de hoy. Estamos generando, realizando, como gusten llamarle, transmisiones en vivo diarias en la página de Facebook. Moneditas Oficial. No se confundan. Tiene 26 mil me gusta y 152 mil amigos. Ya somos 152 mil en Facebook. Ahí para que no se confundan. Andan un poco de páginas falsas. Entonces, pues, Moneditas Oficial. Tiene ya sus seguidores. Ahí para que chequen. Y voy a estar comentando. Transmisión en 20, 30, 40, 50 minutos, una hora. Ya ustedes se organizan. Y ahí los espero amigos. Entre 6 y 7 de la tarde. Vamos, 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 vamos. Ándele, comoño. 60, 75. Ahí anda, ahí anda el bonus. Bueno, salto cuatro peritas. Híjole, pero no. Música 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 Bueno, amigos. Parece ser que esto nos va a acabar con todo el crédito. Como pueden ver, vamos a tener que finalizar el juego. Y prepararnos para el en vivo. En el en vivo nos vamos a ir con todo porque... Ahí están otras cuatro peras. Queremos agarrar algo, amigos. Ya queremos llevarnos un buen premio. Vamos, 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 vamos. Música No quieren, amigos. Como pueden ver, está soltando puros premios chicos. Y no nos quiere soltar algo bien. Solamente soltó el premio mayor, pero... Pues ya de ahí en delante no soltó nada, amigos. Ni modo. Miren, ese está bueno. 150. 150, amigos. Vamos por un 2. Un 3. Se fueron. Y aquí finalizo este video, amigos. Muchas gracias por el apoyo. Yo soy amigo Moneditas Oficial. Ahí los espero en la transmisión. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse, compartan y recomienden. Aquí somos $31,600. Ya vamos para $31,700. Y esto es gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Echenme la mano, amigos. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Para poder cumplir la meta de llegar a $100,000. Y poder obtener la placa. Y tenerla aquí en un videito de YouTube. ¡Ánimo! ¡Chao!